¡Buen día amigos! Bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar un delicioso caldito de res o sancocho estilo ecuatoriano. Para esto vamos a necesitar 2 libras de costillas de res y 2 libras de trocitos de res. Lo pasé por agua y de ahí llené una ollita con agua y lo dejé para que bote la sangre. Ahora la vamos a poner en una olla de presión. Esta es una olla de presión eléctrica. Vamos a presionar el botón de saltear. Agregamos agua. Yo siempre le agrego agua caliente. Le agrego agua sin pasarme de la cantidad máxima que tiene la olla. Le voy a agregar medio pimiento verde, un medio manojo de cilantro, media cebolla morada, unos tallos de cebolla verde o cebolla de verdeo. Le vamos a agregar unos 3 dientes de ajo aplastados. Y vamos a dejar hervir. Ya que empiece a hervir, le sacamos esta espuma que bota la carne. Ya que le hayamos retirado la espuma que bota la carne, le vamos a agregar una cucharadita de sabora, que es el condimento ecuatoriano. Y si no tienen sabora, le pueden agregar un cuarto de cucharadita de comino. También le vamos a agregar una cucharadita de sal. Y opcional le vamos a agregar una cucharadita de consomé de res o un cubito de consomé de res. Ahora tapamos a la olla de presión. Tenemos la válvula y nos aseguramos que la válvula esté en modo de presión que es para atrás. Presionamos el botón de cancelar porque estaba ensaltear. Y presionamos el botón de pressure cook, que es presión, y lo vamos a dejar por 40 minutos. Y bueno, mientras esperamos que se cocine la carne, vamos a hacer un refrito. Vamos a cortar una media cebolla blanca, unos 3 tallos de cebolla verde, un medio pimiento verde y 3 dientes de ajo. Estos los vamos a cortar finamente. Ahora en un sartén vamos a poner achiote. Agregamos lo que cortamos. Y lo vamos a sofreír por unos 3 minutos. También le vamos a agregar 2 tomates pelados y licuados, o pueden ser también cortados en cuadrados. Y dejamos sofreír unos 3 minutitos más. Y bueno, por este lado ya ha transcurrido el tiempo de cocción de la carne. Le vamos a sacar el vapor a la olla con mucho cuidado. Ya que haya salido todo el vapor de la olla, vamos a abrir a la olla con mucho cuidado. Ya la carne está lista, ya la probé. Está súper suavecita. Sacamos la carne. Y las cebollas que le agregamos también. Ahora vamos a cortar los demás ingredientes. Ya tengo cortada la zanahoria en rodajas. Y corto el chocrito o el elote en pedazos pequeños. Lo corto con un cuchillo grande. Y así lo voy pegando con un mazo para que sea más fácil de cortar. Ahora agregamos el refrito que preparamos. Esto ya que hierva, se desaparece ya en la sopa. Y le va a dar muchísimo sabor. Agregamos la papa, la zanahoria. Le agregue dos papas y dos zanahorias. Agregamos también los choclos. Agregamos también una yuca. Es una yuca grande. Y le saco yo esta parte de la mitad. La parto por la mitad y le saco la raíz. Y la corto en pedazos más pequeños. Y le agrego un plátano verde cortado por la mitad. Para que el caldo no se haga negro. Ya que esté cocinado, lo saco y lo voy a cortar en cuadraditos. Ahora vamos a cerrar nuevamente a la olla. Nos aseguramos que la válvula esté en modo de presión, que es para atrás. Presionamos el botón de presión. Y lo vamos a poner por 15 minutos más. Y bueno amigos, ya ha transcurrido el tiempo de cocción. Ya le apagué yo a la olla. Ahora le vamos a sacar el vapor de la olla. Y bueno amigos, ya que haya salido todo el vapor de la olla. Vamos a abrir la olla con mucho cuidado. Saco el plátano para cortarlo. En pedacitos más pequeños. Y bueno amigos, ya este caldito de res. Está listo. Lo servimos. Le ponemos choclito, yuquita, plátano verde. Y lo acompaño con arroz blanco. Y le pongo cilantro. Espero que se animen a hacer este delicioso caldito de res. Buen provecho y nos vemos pronto.